Así es, te voy a enseñar a cómo activar los paréntesis de tu teclado Bien, pues primero que nada tú tienes que presionar la tecla de Mayus Bien, la que está arribita de Control, de Control, tú presionas esa Y te vas a la parte 8, ¿vale? No de la mano izquierda de tu teclado, no De la mano derecha, perdón, de tu teclado, no Es de los que están aquí arriba de tu teclado Todas esas son las que tienes que presionar, bien Vas a Mayus y le presionas al 8 y al 9 Al 8 para abrir el paréntesis y al 9 para cerrar el paréntesis Esto lo tienes que hacer presionada la letra Mayus La letra, la puntita de flecha de tu teclado, la presionas